Música Quise abrazarte real sin límite a mis huesos Te peinaste tanto en mí, locura y adicción Hace tanto tiempo, nena, que ya no puedo verte Hace tanto tiempo, nena, tú me dijiste no Sí, te miraba entre tus ojos que tú querías seguir Junto a mí, baila para mí De madrugada entre tus labios y yo quise seguir Junto a ti, amor Junto a ti, amor Que tú querías seguir junto a mí Junto a mí, baila para mí De madrugada entre tus labios y yo quise seguir Dentro de mí, baila la calavera dentro de mí Dentro de ti, dentro de usted, pero más de mí Sí, sí, baila la calavera dentro de mí Dentro de ti, dentro de usted, pero más de mí Sí, baila la calavera dentro de mí Dentro de ti, dentro de usted Dentro de ti, dentro de usted